Presentamos al jugador del partido acá en el Estadio Monumental. Richstone Libertadores presenta al jugador del partido. Your Journey, Our Passion. Vamos con Marcelo Díaz que está con el jugador del partido. Marcelo. Bien, estamos junto a Jaime Valdés. Vamos a hacer entrega primero por parte de Sebastián Jiménez, distribuidor oficial de Richstone en Villarrica, al premio a Jaime Valdés, que se lleva una GIFCAR para cargar cuatro neumáticos como el mejor jugador. Jaime, bueno, fue un triunfo trabajado, difícil, complicado. ¿Cómo es más o menos la Copa Richstone Libertadores? Un partido difícil, como todos los partidos de la Libertadores. Creo que tuvimos la paciencia necesaria para ir buscando los espacios. Ellos se cerraban muy bien en defensa y salían muy rápido. Por ahí nos complicaron, pero creo que a la larga fuimos los justos merecedores de este partido. Mejoraron bastante en el segundo tiempo. En el primero le llegaron algo los mexicanos. Sí, se cerraban muy bien y salían muy rápido. Creo que en el segundo tiempo nos dedicamos a jugar, a tocar la pelota, a desgastarlo. Y por ahí se les complicaba un poco más llegar al arco de nosotros. Pero creo que a la larga nosotros hicimos un buen partido, lo trabajamos bastante bien. Nos tocó convertir en el momento justo y de ahí se nos hizo más fácil poder lograr los tres puntos hoy día. Cuando te metes a la área, ¿sentiste un tirón o sentiste un empujón? No, sentí un empujón y un golpe por detrás de las piernas. Así que creo que fue penal legítimo. Bueno, Jaime, te felicitamos por esta victoria. Listo, muchas gracias. La palabra de la figura del partido, Jaime Valdés. Bridgestone Libertadores presentó al jugador del partido, Your Journey, Our Passion.